¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos súper bien, de lo mejor, sean todos bienvenidos a un nuevo video en la cual vamos a actualizar uno de los videos más vistos en el canal en la cual cómo configurar Action, la mejor configuración de Action para todo tipo de PC recomendable, más que todo PCs que son un poco antiguas, que no pueden con muchas cosas o que no pueden utilizar el programa de OBS para grabar este juego como Minecraft o juegos sencillitos que se traman, la verdad que Action anda de maravilla y sirve muy bien, por lo menos en el caso de mi PC no es la peorcita del mundo es una PC de un gráfico integrado, el procesador tiene 11 años de antigüedad, pero bueno, sé que hay peores PC por ahí y obviamente es mejor entonces pueden ir jugando con unas cuantas configuraciones en subirlas y la verdad que vamos a empezar de One ok, saber lo que no voy a explicar mucho de cómo funciona la Action, pero sí lo básico, sabemos que tenemos dos apartados para los juegos y para grabar la pantalla ok, aquí en lo que sería este formato, vamos a empezar con los juegos, así súper simple para grabar, recomiendo el formato de MP4, es súper súper bien ok, aquí la parte por aceleración va a tener mucho que ver por la cual si tenemos una tarjeta gráfica, si tenemos obviamente un buen procesador con gráficos integrados o si de repente tenemos un procesador mucho, pues en mi antigua computadora esta opción ni me salía de verdad, era horrible si no les sale, pues bueno, no hagan nada, porque te toman de verdad, no pueden hacer nada, pero en el cambio si tenemos una gráfica, pues si tenemos una tarjeta gráfica y a la vez obviamente salen los integrados recomiendo que seleccionen aquí su tarjeta gráfica o lo que sería Intel o mi gráficos integrados como en mi caso, súper mega importante ok, aquí en configuraciones, pues lo dejamos tal cual como está, obviamente en auto, muy bien, lo dejamos en auto, me parece súper bien como viene aquí en tamaño de video, la verdad los videos no es que queden súper mega ligeros, pero la verdad es muy muy decente si ustedes son, la verdad que un poco más tiquismiqui, de repente, obviamente yo grabo en HD porque es original, como graba, como está mi monitor pero si ustedes quieren, estén en un gran monitor, o por lo menos quieren ajustar que grabe sí o sí el action así, pues recomiendo que lo pongan en la calidad que ustedes quieran sin embargo ya los videos van a pesar más o de repente quizás no les ande tan rápido como debería, yo recomiendo que lo dejen en original y aquí en FPS es muy importante de cómo le ande el juego, de verdad, si corre el Minecraft por lo menos, siempre te doy ejemplo con el Minecraft, verdad pero pueden agarrarlo por cualquier tipo de videojuego, ok, por lo menos si en el Minecraft le ande como 35 FPS, 40, la verdad que recomiendo que lo dejen en 30 de verdad, no lo toquen, déjenlo ahí, este, si le ande, pues el Minecraft le ande a más de 60 FPS, de verdad, es súper claro, o sea, de que le ande a muchos FPS pues recomiendo que lo dejen en lo que sería 60 FPS, está muy bien, la verdad es la calidad que acepta así YouTube para que lo puedan subir en 60 FPS y pues muy, muy bien, esto les voy a mostrar como viene, por lo menos no me interesa así ok, aquí nuevamente podemos coger lo que serían las cornetas, este, el dispositivo de sonido primario este, y aquí tenemos lo que sería, obviamente aquí podemos encontrar el volumen, perdón y aquí tenemos lo que sería el micrófono, por lo menos yo lo tengo en defecto, me lo detecta tal cual pero bueno, puedo igual configurarlo, esto aquí es como por defecto, pero si por lo menos tienes dos micrófonos por lo menos tienes unos cascos que tienen micrófonos, o tienes otro micrófono profesional pues recomiendo que, este, selecciones tu micrófono profesional aquí yo tengo también controlado el volumen, ustedes lo pueden configurar como ustedes quieran su volumen aquí pueden ver, tocar este, varias configuraciones, obviamente grabarse siempre y pueden seleccionar por lo menos grabación de micrófono en la pista por separado si es lo que quieren en mi caso yo quiero que todo esté así, de todas maneras yo en el Vegas Pro yo he ido cada cosita ok, tenemos el volumen, pues lo damos defecto en el sistema aquí es por si quieren grabar de una vez con la cámara si quieren incorporar una cámara lo pueden hacer perfectamente, te lo detecta y todo pero bueno, en mi caso no tengo lo que sería cámara, entonces F en tema de pantalla no hay, este, una diferencia la verdad lo que es en juego, pues obviamente te detecta cualquier aplicación así como juego que esté ejecutando y pues le vas a dar a grabar, que eso ya lo vamos a ver más adelante como configurar las teclas básicas de esta manera yo creo que ustedes ya lo deben saber ok, aquí en pantalla es para grabar obviamente la pantalla todo lo que tenga que ver con el escritorio, este, alguna cosa del navegador pues se puede grabar perfectamente aquí obviamente también tenemos la opción de ventana que es podemos seleccionar la parte que nosotros queremos grabar si queremos grabar una parte en específica, de esta manera yo prefiero grabar la pantalla completa y luego ajustarlo con el programa de grabación obviamente aquí podemos seleccionar que si queremos grabarlo a lo que sea la propia resolución de nuestro monitor como tenemos nuestro escritorio, nuestro monitor ok, obviamente la área, la ventana, bueno la ventana, la área este, aquí podemos seleccionarla ok, perfecto bueno, lo intenté borrar, ok este, aquí podemos configurar la parte del stream este, like si quieren, este, configure como hacer directo por action sin embargo, este, no es lo que va este vídeo y vamos de 1, de 1 a lo que sería, este, las opciones a la ruedita que sale aquí en la parte final derecha ok, en general, obviamente tenemos la acción pues super en español obviamente, opciones podemos activar aquí, no muchas cosas aquí no, no muestra, yo recomiendo la verdad que esto sí, es poner el action la verdad que no, no, no me gusta mostrarla por lo que sería la parte marca de agua y nada de eso aquí en vídeo, vamos a tocar las opciones vídeo considero que estaría bien en una opción normal de verdad, en normal si ya ven que después de aplicar toda esta configuración les empieza a andar un poquito lagueado volando lagueado, pues recomiendo que lo dejen en bajo es normal, me anda muy bien, se ve súper bien ok, en vidray mp4 lo podemos dar a 100% aquí a 10, a 10 megas que obviamente es como grabo en lo que sería, este, 1080p pues para mi perfecto, pero en HD, mejor dicho en calidad original, que es como mi monitor es HD no es ni siquiera en 1080p ok, aquí pues lo dejamos en full grabar con, esto es muy importante, grabar usando todos los los núcleos del procesador a ver, o sea, tenemos el, el action tiene que agarrar de todo lo que hay en la computadora para poder grabar bien la verdad, este, si quitamos esto pues va a utilizar un solo núcleo y va a ir peor la cosa aquí es ya, si tú quieres que se muestre el cursor cuando estás grabando pues bueno, ya es opción de cada quien ok, el audio y aquí algo muy importante este, esto ayuda notablemente a lo que serían los FPS si, porque obviamente es otra cosa que tiene que mostrar la acción entonces yo recomiendo estapar esta cosa, no mostrar el look a grabar o sea, esto el U, el HUD es un apartado que sale arriba como demostrándote los FPS o el tiempo de grabación que lleva el vídeo de todas maneras, ustedes ven que su computador es súper pro y anda súper sobrado y les gusta lo pueden mostrar es para ver los FPS cuánto tiempo llevan grabando si están grabando o no este, esto es lo que muestra el look una ventana tinta por aquí una parte derecha yo sin embargo no lo quiero ok, exportar esto es muy importante usar la aceleración de hardware de codificación del vídeo esto es lo mismo que estaba mostrando en el vídeo ves, este, esto ayuda muchísimo muchísimo a que la acción se vea todo más rápido y mejor obviamente que ande mejor la grabación entonces tiene que darlo aquí para que obviamente seleccionar yo como no tengo tarjeta gráfica pues F no tengo muchas cosas que la verdad que es por hacer lo que queda es configurar obviamente las teclas este, de la acción que pueden utilizar y ya podrán grabar con la acción de verdad, este es un maravilloso programa que a diferencia del OBS puedo yo grabar a mucho más FPS lo que sería mis juegos de verdad mis juegos estoy grabando por cierto con el OBS porque obviamente tengo que mostrar la configuración del action y de verdad anda muy 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 bien y bueno espero que les haya gustado esta configuración que comparto con todos ustedes y espero que tengan un feliz día y felices fiestas